oye siervo si usted no está sintiendo la corriente es porque usted no está conectado con éste se le conviene que les bendiga mi gente muy buenos días salud a todos los que están madrugando van por el buen camino madrugar es una de las claves del éxito hay que levantarse súper temprano a trabajar en nuestra corriente para mandarle un paso a hacer que las cosas exploten y cumplir nuestros sueños a través de ello haber estudiado hasta ahora estamos 25 años haber estudiado tantas religiones yo estudié el budismo estudiaron musulmanes estudiaron satanista estudié claro el evangelio la verdad y me leí muchos libros y yo rebuscando rebuscando mi mente estuvo como tres días que no dormí rebuscando mi mente y encontré un tesoro un tesoro de sabiduría de conocimiento que solamente se deje encontrar de ese que es digno de él solamente se deje encontrar de ese que está preparado para él y quiero agradecerle a jesucristo que no agradecerle a jesucristo porque él un buenos días mi gente hoy es un día súper especial y acuérdense lo que les había dicho que los días que son especiales usted se viste bonito y se pone bien así que yo me siento muy bien ayer fue una noche muy especial una noche donde aprendí muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas más estoy celebrando en celebración estoy bien contento y le doy gracias a mi señor jesucristo que nos ilumina todos los días con su luz se los bendiga ¡Gracias! Dios los bendiga, siervos y siervas Quiero decirles que la mercancía ya está lista Yo hice la mercancía, yo hice el producto Por lo tanto yo me aseguré que el producto fuera de la máxima calidad ¿Me entiendes? Este, cuando nosotros soltemos este corrientazo Cuando yo suelte mi corriente Como es la corriente más pura, como es el material más puro Todo el mundo se va a juzgar con este material ¿Por qué pasar este producto? Porque yo soy el único que tiene la receta Y yo soy el único que tiene los elementos y los materiales Para poder crear este producto ¿Me está entendiendo lo que te quiero decir? Si el que es demasiado puro El de verdad juzga No hay otro producto más adictivo Más fuerte Con más electricidad Que el producto que yo hice Y de verdad no va a poder O sea que ustedes la tienen bien difícil Yo voy a sacar Voy a hablar con mi equipo Para que me den la verde para sacar el corazón negro Y mandarle ese y un paso Y romperle todas las plantas Y romperle todos los contadores Que van a tener que Dormir en el techo A coger aire en el techo Porque los aires no los van a poder prender Porque no van a tener luz O sea que van a tener que dormir en el techo de su casa O van a tener que quedarse despiertos Por ahí dando vueltas y quiqueando En lo que la luz les llega a la casa Este ¿Qué les puedo decir? Hay mucha gente escribiéndome Demasiada gente escribiéndome De la industria De este género Y les quiero decir que no hay luz para nadie No hay luz para nadie Yo soy un ingeniero Soy un ingeniero electricista Yo soy la corriente El que quiera bregar conmigo Pues que venga otro ingeniero Que venga un ingeniero duro Y hablamos un rato de electricidad Hablamos un rato de electricidad De corriente Y si nos conviene la vuelta Si es un buen negocio Pues vamos para encima Hacernos un par de millones Porque eso es que yo vine a esta vuelta ¿Me entiendes? Yo no vine a esta vuelta a alquillar Yo no vine aquí por el segundo lugar No papi Yo vine por el bizcocho completo ¿Me entiendes? Porque las cosas de Dios son tan grandes Que si yo me voy a desviar un momento No va a ser para una porquería Papi Ok siervo ya sabes Te lo dijo la corriente Todo lo que te acabo de decir Fue corriente Fue un corrientazo Todo lo que acabo de zumbar Porque lo que estoy diciendo es la verdad Y la verdad es corriente Acuérdate de eso siempre Que los bendiga Papi Muchos de ustedes Podrán tener muchos más views que yo Y lo más seguro Hacen más views que yo Pero acuérdate Que porque tú tengas más clientes No significa Que tu material es mejor que el mío ¿Me entiendes? Apunta ese código Sí papi Porque si venimos a ver McDonald's Es la cadena de comida Que más clientes tiene Pero tú sabes que lo que McDonald's Te da es porquería No es lo mismo que un restaurante de aquí De Puerto Rico Del pueblo Que tú vas para allá Y te buscas un arroz con habichuelas Ya tú sabes Durísimo Que eso te pone grande ¿Me entiendes? Y tiene menos clientes que McDonald's Pero ¿Quién es mejor? Ya tú sabes siervo Papi ¿Qué te quiero decir con eso? Que ustedes son McDonald's Eso significa que El material de ustedes Ustedes lo traen congelado Y lo recalientan Y eso ¿Me entiendes? Hace Fríen con la misma grasa ¿Me entiendes? El disparate que hacen Mi restaurante es papi Todo fresco Todo orgánico Todo natural La verdadera corriente Alimentos con corriente ¿Entiendes? Y te lo repito Todo lo que acabo de decir aquí Es corriente Porque la verdad es corriente Y yo solo digo la verdad Porque en el evangelio Yo aprendí a no ser un embustero Así que ya saben Que esto es corriente Dios los bendiga Entonces la gente dice El Mairi Tú eres de Dios Tú no puedes estar En esa En ese deporte Compitiendo así Y el rey David Varón ungido por Dios Rey de Israel Era un guerrero David cumpliera su propósito Necesitaba ese voltaje Pues Dios le dio el voltaje Que necesitaba Diferentes voltajes Dios le dio a todo el mundo Ciervo Es la verdad Dios los bendiga David mató a 10.000 hombres Saúl mató a 1.000 Pues porque Saúl no tenía el voltaje de David Dios le dio un voltaje a David Pues porque el propósito de David Para que en proverbios dice Busca la sabiduría Más que el oro Busca la inteligencia Más que la plata O sea que Lo que hay en este libro Vale más que todo el dinero del mundo Yo no te estoy diciendo Que te convierta Ahora Si lo puedes hacer Porque es lo mejor Porque es lo mejor que puedes hacer De corazón Pero No te tienes que convertir ahora ¿Me entiendes? Porque yo sé que Es un proceso Uno tiene que Que Estar en Un estado meditativo De meditación Y analizarlo todo Pero Es una buena inversión Que no importa lo que tú estés haciendo en tu vida Tú separes un tiempo Y te aprendas la palabra de Dios Para Que en el momento que decidas dar el paso Ya llegues con algo de conocimiento Para Que mientras estás viviendo Tu vida Por lo menos no camines a ciega Que no estés viviendo esa vida Que no tienes miedo a morirte así Al garete Porque cuando conoces la palabra Pues ¿Me entiendes? Tratas de evitar Cositas Arreglas más cosas a gente Al hombre Que tradució la Biblia Al inglés Lo quemaron vivo Mentiosa Porque ¿Me entiendes? Tienes conocimiento De lo que hay Así que No importa Lo que tú estés haciendo en tu vida Lo que hay en este libro Es necesario Que usted lo sepa Por este libro Murió mucho ¿Me entiendes a presión, siervo? Acuérdate que te dije Que la verdad Es corriente Y que es más verdad Que la palabra de Dios Pues la palabra de Dios Es la corriente más grande ¿Me entiendes? Por encima De mi corriente Yo soy la corriente Y esta corriente ¿Me entiendes? Está Que mi corriente No es corriente Al lado de esta corriente En intelecto Antes de yo leer la Biblia Yo no era ni un 1% De lo que yo soy ahora A mí la palabra de Dios Me cambió totalmente La cabeza Yo tú lo hago, siervo Yo tú lo hago Te conviene Es una buena inversión Para que aumentes Para que aumentes tu corriente Y puedas dar un jumpazo Más fuerte en la vida Siervo, siervo La palabra siervo Escucha este misterio De la palabra siervo Los discípulos de Jesús Este Le preguntan Le preguntan a Jesús ¿Quién iba a ser Cuando yo te estoy diciendo siervo Te estoy diciendo algo grande Y siervo no solamente Para la gente de la iglesia No Porque siervo significa Alguien que sirve Y aquí hay siervos de Dios El más grande En el reino Y Jesús les dice Que el más grande del reino En el reino Es el que le sirve a los demás O sea que el más grande en el reino Es el siervo Que hay siervos del diablo Pero todos somos siervos Todo el mundo aquí es siervo Papi sabe que si tú no eres ingeniero Si tú no tienes un movimiento Grande de corriente No voy A unir fuerzas contigo Porque yo estoy en la mía ¿Me entiendes siervo? Estoy bien parado en la mía Así que solamente Ingeniero electricista Así que ya sabes siervo Quiero vueltas millonarias nada más No vengan a ofrecerme Vueltas de pesetas De menudo Que con eso se pueden comprar cosas Yo sé que ¿Me entiendes? No puedo menospreciar Esa cantidad de dinero Porque Yo en el evangelio Aprendí a vivir con poco Y yo sé que con poco Se puede vivir Pero yo tengo Unas metas más grandes Porque con todos estos millones Yo voy a hacer muchas cosas Para mi señor ¿Me entiendes siervo? Así que el que venga acá Solamente venga con vueltas millonarias No estamos papecetas Dios los bendiga Papi yo soy la corriente Yo estoy por encima del petróleo De los petroleros Hay más cosas que usan corriente Que petróleo Y todo lo que usa petróleo y gasolina Eso contamina La corriente no contamina Y menos si es renovable Y menos si es solar ¿Me entiendes? La verdad era corriente La gasolina apesta El petróleo apesta ¿Me entiendes? La gasolina apesta La corriente es la que hay Así que no le des más gasolina Dale más corriente Acuérdate de nuevo Que la verdad es corriente O sea yo soy la verdad Yo soy la corriente Y soy la verdad ¿Sabes por qué soy la verdad? Porque sé la verdad Porque te traigo la verdad Porque siempre te voy a dar claro Porque te voy a decir papi Que te tienes que entregar a Cristo La verdad No hay más nada Tienes que aprender de Cristo La verdad Tienes que ser su discípulo La verdad Tienes que aprenderte su palabra La verdad Y la verdad es corriente Coge ese corrientazo Boom Tú lo sentiste Entonces sigas dejando llevar Que si la Biblia la inventaron Para controlar Papi ¿Qué controlar de qué? ¿Controlarte pa' qué? ¿Para que no hagas qué? Esto lo que está evitando Es que tú te autodestruyas Ciervo Que seas una persona sabia Que camines ¿Me entiendes? Con los ojos abiertos Así que acuérdate Que yo siempre te voy a hablar La verdad Alejandro Mosqueda Paz Que yo gano engañándote Diciéndote una mentira Que yo gano Que yo saco Yo siempre le voy a hablar La verdad Y si me siento Con algún colega De lo que vamos a hablar Es de Dios Hablamos un ratito De corriente Y después vamos a hablar De Dios Porque en verdad Es el tema más importante aquí Si nos sentamos a hablar El tema más importante Aquí en la vida Es el tema de Dios No hay más nada que hablar Que si este hizo este Que si este hizo aquel Que si aquel se compró este No Que son esos temas Vamos a hablar de la palabra De la corriente De la verdadera corriente Del cielo Y en verdad papi Yo hablo con Dios Y Dios sabe Yo le dije a Dios Que yo estoy pa' Dios Yo estoy pa' Dios Yo estoy pa' regar su palabra Pa' predicar su palabra Pa' que se salven muchas almas O sea que yo estoy En los intereses de Dios Yo vine acá a la música A hacerme un par de millones Pero yo voy a volver Porque yo sé Que este es el camino Simplemente Si yo quiero hacer Muchas cosas pa' Dios Necesito el dinero Es la verdad Y ninguno de estos artistas Me lo va a dar Porque yo le pedí iglesias A todos ellos Y ninguno me hizo una iglesia Ni que ya me prometió Una iglesia Sayon me dijo Que me iba a ayudar Con la iglesia Unos cuantos más Me dijeron Que me iban a ayudar Con la iglesia Y que paso Nadie me ayudó Con la iglesia Pues por lo tanto Que puedo hacer yo Pues yo Pues yo le digo A Dios Señor En verdad Yo voy a buscar Unos cuantos millones Pa' hacer Pa' ¿Me entiende? Pa' Para meter mano En mi propósito ¿Me entiende? Porque Yo voy a sacar Un disco En el Easy Que es pa' Dios Y ese disco Está brutal Yo me voy a quedar Cantando música cristiana Y yo voy a vivir bien Tranquilo Pero necesito Muchos millones Para lo que tiene Mi mente Planeado hacer Para Dios Señor Padre Santo Dios Maravilloso Rey de Gloria Dios Eterno Padre Santo Jesucristo Bendice todas las personas Que están conectadas Aquí conmigo Padre Santo Ilumina sus mentes Padre Santo Inúndalos con temor Por ti Padre Santo Hazles entender La verdad Señor Yo sé Señor Que no estoy Cien por ciento Resto en tu camino Pero por favor Señor Protégeme en este camino Señor Camina conmigo Señor Que yo soy tuyo Señor A mí lo único Que me interesa Es salvar tu alma Señor Trabajar para ti Todo poderoso Padre Santo Por favor Señor Jesucristo Dios Maravilloso Gracias por morir Por mí Señor Porque tengo una esperanza Padre Santo Tengo una esperanza De compartir el cielo Contigo Gracias a tu sangre Gracias a tu sacrificio Porque tuviste que ser Sacrificado Porque si no hay sacrificio No hay ganancia Padre Santo Dios Maravilloso Señor Mira a todos mis enemigos Padre Todopoderoso Señor Todas las personas Que hablan de mí Todopoderoso Todas las personas Que me juzgan Sin saber que en tu palabra Dice Que con la vara que midan Ellos serán medidos Padre Santo Rey de gloria Dios eterno Que nadie Aquí es juez Para juzgar Tú eres el único juez Justo aquí Que puedes Dictar sentencia Tú eres el único juez Que decide aquí Quien se va Porque en la palabra Dice Que no se cae Una hoja de un árbol Sin que tú lo permitas Padre Santo Que todo aquí Está controlado por ti Señor Que este universo Se rige por tus leyes Gracias Padre Santo Gracias por tu palabra Gracias por tu Espíritu Santo Dios mío Que me inundó Me inundó De conocimiento De sabiduría Padre Santo Que regalo tan grande Me has dado Salomón Poder Te lo entrego todo Porque solamente Me pediste sabiduría Y yo busqué El camino de Dios Porque yo solamente Quería sabiduría Yo no quería dinero Yo no quería poder Solamente pedí sabiduría Y Dios me trató Como trató a Salomón Salomón Lo único que te pidió Fue sabiduría Salomón no te pidió dinero No te pidió poder Te pidió sabiduría Y le dijiste Como solamente Has pedido sabiduría Y no has pedido La cabeza de tu enemigo Te lo entrego todo Dinero Sabiduría El hombre siempre Quiere engrandecer Su nombre Siempre quiere que su nombre Sea algo grande Algo que la gente Sienta miedo Cuando sus nombres Nunca van a tener corriente El único nombre aquí Que tiene la verdadera corriente Es el nombre de Jesús Porque por el nombre de Jesús Salen los demonios Por el nombre de Jesús Se levantan los paralíticos Por el nombre de Jesús Los ciegos ven Por el nombre de Jesús Pasan las cosas más grandes Y más maravillosas Que pueden pasar en esta tierra Y yo lo he visto Yo sé que el poder real Ese es el único nombre Que tiene poder aquí El nombre Sobre todo nombre Hace un par de años Cuando me entregué A la iglesia Que dijeron Ah el maíz Está loco Ni que Dios Mira el servito cristiano Papi Yo estaba en la verdadera vuelta Yo fui a buscar El verdadero premio Que es la sabiduría Porque acuérdate Que el proverbio dice Busca la sabiduría Más que el oro Más que la plata Por lo tanto La sabiduría está en la biblia En la iglesia Me voy para allá a buscarlo Porque eso vale más Que el oro y la plata Y como ahora tengo La sabiduría Que vale más que el oro y la plata También voy a tener El oro y la plata ¿Me entiende la vuelta? ¿Me entiende la vuelta?